arranca la jornada 12 de la primera etapa de la liga pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre deportivo cuenca versus cumbaya parte de jugarse en el estadio alejandro serrano aguilar a partir de las 19 horas por un lado deportivo cuenca llega esta jornada 12 de la primera etapa de la liga pro 2024 cayendo en condición de visita por 1 a 0 ante independiente del valle derrota que los terminó ubicando en el puesto 13 con apenas 8 puntos el cuadro morlaco deberá seguir sumando puntos para ir saliendo en las últimas posiciones además de ir pensando si pueden llegar a un torneo internacional si bien de lo que va de la presente liga pro el cuadro morlaco ha sumado una victoria 5 empate y 5 derrotas por su parte cumbaya llega hasta una jornada de la primera etapa de la liga pro 2024 logrando sumar tres puntos en condición de local al imponerse por 1 a 0 a macara victoria que los tiene ubicado en la décima posición con 11 puntos si bien de lo que va de la presente liga pro cumbaya ha sumado tres victorias dos empates y seis derrotas el día de hoy buscarán sacar un recetado positivo del estadio alejandro serrano aguilar y bien amigos quien crees que logre sumar los tres puntos el día de hoy será deportivo cuenca o será cumbaya coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos y y y y y